Hola gente, esto es de Hacer Recodía 2013 Grandes, muy grandes Eh... es un nivel de redonda, pero aún así ya está el tema completo No sé, todotorreño Nuevo miembro todotorreño Es muy posible Ándelo todo, ándelo todo Dentro de dos años, producimos Joaquín en modo ligue, modo distrolla Hola Está en modo distrolla Cuánto lleva, diga verdad La verdad, son la verdad siete Dios, vas a vomitar Vas a vomitar Usted, usted, usted Usted va a vomitar No, no, yo no voy a vomitar Usted vomitará Que va, que va Usted Inaugurando la Fleta de la Torre, chicos Si no te gusta, dale like Si te gusta Más like Doble, doble like Doble, doble like Dos veces Claro Dios No, 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 no 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 Arroba que chute la tienda, eh Es un enemigo Qué opinión le merece a usted Las lobas No, no, no Este es porque me subo a casa a veces A cambio de favores sexuales Ya me voy a mí nada más brillando Ya verás Solo a mí, solo a mí Yo lo organizo yo Todos dos reños Todos dos reños Todos dos reños La lobas, la lobas Un fichaje pero me ha tenido Un poco más gente Mario, Mario Si tuvieras que despedir este vídeo ¿Cómo lo harías para despedir este vídeo? Dios, yo soy el mejor de mi cumpleaños Hay irrazones para salir conmigo Yo creo que no hay mala cadencia, o sea Bueno Es huevo de la torre Es huevo de la torre No se ve pero hay huevo de la torre Es muy negro, no se ve pero hay razones para ir la pena Hay razones para... Es 7 y 8 la cava Y su rabo, tío, es su huevo, o sea 10, 11, 11 Follaron los nenas Arroba Mario Morida Ríos, tío Follaron los eh, merece la pena Y a Joaquín también A Joaquín también, arroba con Inejido ¡Dale calor!